Es la primera de las dos zonas francas, creo que es un momento importante porque es de las dos zonas francas la que tiene el diferencial y es de ventas minoristas. Se ha presentado una oferta y bueno, yo creo que esto está marcando que vamos dando pasos firmes, seguros, en trabajar en el próximo funcionamiento de la zona franca, como yo lo he planteado hace un momento, para nosotros tiene que ver con una cuestión económica por las inversiones que va a generar no sólo de empresarios locales que vamos a trabajar para capacitarlos, sino también en la economía y después en el tema del turismo va a complementar con circuitos turísticos, es un circuito más sobre el que hay que trabajar y sobre el que hay que articular toda una serie de servicios para que la que acá pueda contener a todos los visitantes. Hoy tenemos 1.300.000 visitantes, yo creo que esto lo que va a hacer es potenciar la llegada de turistas a la provincia. Ahora tenemos otra misión comercial en el mes de mayo a China y vamos a trabajar en la incorporación y por supuesto en poder lograr que se articulen con empresarios jujeños que puedan ser representantes de fabricantes que son gigantes y que quieren incrementar su comercio con toda América Latina.